Hola, buenas tardes Buenas tardes, damos inicio al tercer bloque de este encuentro titulado público presencial y público virtual y para continuar con el buen ritmo que llevamos en la puntualidad del encuentro doy directamente paso a Antonio Laporte de Artimetría Hola, buenas tardes Voy a compartir Bien, buenas tardes En primer lugar quisiera agradecer al Comité Científico por haberme dado la oportunidad de compartir esta tarde una comunicación sobre los museos del siglo XXI, especialmente en su enfoque centrado en los visitantes, en las personas Quiero indicar que no se trata de una presentación fruto de la pandemia sino del deseo de recuperar el punto en el que estábamos precisamente hace un año y medio antes de la catástrofe de la COVID-19 En segundo lugar quisiera dedicar la comunicación a Albert Sierra, un amigo que se dedica a las tecnologías aplicadas al patrimonio que hace un mes y medio tuiteó Si miro otro webinar sobre los museos del siglo XXI me explota el coco, seguro Entonces va por ti al ver la comunicación La comunicación se desarrolla en un prólogo El plato de los museos del siglo XXI y un epílogo sobre quien liderará los museos del siglo XXI Una de las más breves historias de los museos En un principio de los tiempos los museos estaban centrados en las colecciones, el Museo Templo En 1971 aparece el concepto de la nueva museología y la escuela de la nueva museología El museo centrado no solo en el patrimonio sino también en el territorio y en la comunidad En los 80, en los 90, en la primera hasta la crisis Los primeros años del siglo XXI representan el boom de los museos Grandes inversiones, reconocidos arquitectos Incremento de la competencia Cuando hay más museos hay más oferta Incremento por la competencia, por los visitantes, por los recursos La presencia en los medios de comunicación Aparece o se consolida el marketing que ha aplicado los museos En el 99, Zagafa Döring, una reconocida investigadora sobre temas de públicos Escribe un artículo muy citado en las bibliografías Extranjeros o extraños invitados o clientes Estamos en un cambio del paradigma del tratamiento del visitante y de las personas en los museos 2008, crisis financiera internacional Lo saben perfectamente Y a partir de la crisis financiera bajan los recursos públicos Empieza la necesidad de reforzar fundamentalmente La legitimidad social de los museos Por parte de todos aquellos que trabajamos cerca en los museos Aparecen dos conceptos que cada vez van tomando más protagonismo Participación, desarrollo de audiencias Tanto Eloisa como Inigo han hablado de este tema El caso de Nina Simon con un libro que ha hecho escuela Sobre el museo, la participación en el museo O, por ejemplo, en este interés por la legitimidad Aparecen estudios Estudios como este de la Young Foundation en 2010 Sobre the state of happiness ¿Qué pueden hacer las políticas públicas? Pues para moldear el bienestar y la resiliencia de la población En base a datos empíricos, a datos reales, a encuestas, a entrevistas Se está buscando información que dé soporte, o sea, de advocacy O sea, que dé soporte a la importancia de los museos en el tema social En los temas sociales, en la creación de bienestar, etcétera Entremos en los museos del siglo XXI Lo que presento fundamentalmente tiene que ver con ¿Cuáles son las claves del éxito? O sea, aquellos museos que eran antiguos museos etnográficos o etnológicos Y que a lo largo del siglo XXI, este tránsito del siglo XXI Han cambiado el paradigma ¿Cuáles son las claves de éxito en relación con los públicos y con los visitantes? El primero es un museo que habla de las personas Y que pone a las personas en el centro de su actividad Este es Farrington Street en Londres El museo de Londres ya no se publicita como un museo de Londres Sino como el museo de los londinenses Es el museo de Husayna, de Elk Un museo que trata temas de actualidad Temas relacionados con la vida de las personas Con sus inquietudes y con sus esperanzas El museo debe implicarse en los debates actuales Para discutir sobre cómo imaginamos el futuro Temas de cambio climático El Me Too y todos los temas de género Los Black Lives Matter, etcétera Un museo que transmite valores Respeto, tolerancia, equidad, solidaridad Los museos no son neutrales Han de tomar partido Los museos tienen alma El museo debe tener alma Como chispa para la ignición Para la comunicación Y para la implantación en la sociedad La próxima vez que seas testigo de odio Recuerda lo que has visto Museo del Holocausto Un museo que habla en primera persona Relatos que hablan en primera persona El huir del relato en tercera persona Tal como John Falk explica en sus múltiples textos Fruto de sus investigaciones El visitante tiene más interés Y más capacidad para reconocerse Para encontrar algo con lo que se reconozca Una parte del relato narrado por las personas Tiene más capacidad para generar empatía Un museo donde el visitante participa activamente El visitante desea sentirse protagonista Cuando hablamos de desarrollo de audiencias La clave está en cómo conseguir Que aquellos que están distantes al museo Vengan y se sientan protagonistas Un clásico ejemplo Museo de Eulot organizó una exposición En que invitó a la comunidad Y a estudiantes de distintos institutos A escoger las obras para la próxima exposición Un museo que habla de las mujeres Que las mujeres están tan presentes Como los hombres Sin comentarios Parece mentira que ellos Que así aún estemos reclamando La plena equidad de género Disculpa Antoni, te quedan tres minutos Sí, como información al margen La mayoría de los estudios de visitantes Indican que en los museos Muy especialmente en los museos de arte Las mujeres llegan a representar Más del 60% de la audiencia Un museo dedicado al patrimonio material e inmaterial El patrimonio material da muchos recursos Para generar relatos Un museo con una mirada interdisciplinaria Historia, antropología, sociología, economía, psicología, ciencia O sea, los humanos somos multifactoriales El museo debe presentar una aproximación holística Un museo en el que vivir experiencias Sin duda, tal como dice también John Falk La emoción y la memoria están conectadas en el cerebro humano Y si la emoción no se involucra con la experiencia Nuestro cerebro no la etiquetará como significativo Un museo en el que los objetos son vehículos o soportes Que transmiten conocimiento, emociones, sensaciones a los visitantes Un museo que incluye la aportación de artistas contemporáneos En sus relatos Tienen otro punto de vista Que complementa la visión académica o disciplinaria Un museo acogedor, hospitalario, confortable, emotivo, memorable Los espacios y las personas del museo han de acoger a los visitantes ¿Quién liderará los museos del siglo XXI? Y con esto termino El museo debe tener visión, alma Trabajar por una causa Un ejemplo es la visión de la Museums Association Museos inclusivos, museos que estimulan la participación Museos sostenibles en el centro de nuestras comunidades Agrupar al equipo en torno a un ideal Una ilusión, un proyecto Así como el patronato y los grupos de interés Y Peter Sammis y Mimi Michelson En un libro también de referencia Creating the Museums Visitor Experience Dijeron que según los autores de las instituciones patrimoniales Centradas en los visitantes Están lideradas por profesionales dinámicos Que pertenecen a una de las tres categorías siguientes Aquellos que contratan diseñadores de experiencias Aquellos que trabajan como conservadores Centrados en los visitantes Más que en las colecciones Y aquellos que coordinan equipos multidisciplinarios Muchas gracias Espero que compartamos esto luego En la tertulia Gracias Muchísimas gracias a ti Antonio por sacar a la luz De estos conceptos tan interesantísimos Pasamos ya Si os parece bien ¿Estás lista? Debora Fernández León Del Centro de Arte Corte Político de Málaga ¿Estás lista? Adelante Debora Hola, soy José Ralbo por darme esta oportunidad Y hoy os vengo a hablar de emoción y tecnología Al servicio del visitante Entonces, como decía Aquí tenéis las dos definiciones Tanto de la parte emocional Como del sistema límbico Donde se generan estas emociones Por otra parte El tipo de relación que ponemos En evidencia Con nuestro visitante La relación cognitiva Y la transferencia de conocimiento Como principal acto Que generamos con nuestro visitante Aquí tenemos los recursos Que actualmente solemos utilizar O existen en la mayoría de museos Más democratizados También, por supuesto Como comentaba antes Depende también mucho De los presupuestos Con los que se manejen Y también de la permisividad Y de la legislación Que rige a cada museo Y aquí, como seguía comentando Son otros recursos Que están un poco más en la línea De esta digitalización Más moderna Como puede ser Pues la realidad aumentada Que os comentaba Que es esta impresión En la realidad Como veis aquí En este ejemplo De la Venus O la reconstrucción 3D La reconstrucción 3D Se emplea mucho Sobre todo en temas De conservación y restauración Pero no por ello Ha de ser su única utilidad Porque también No solamente en museos Sino en sitios históricos Arqueológicos Y lugares donde el patrimonio Se encuentra en la naturaleza Podemos llegar a una ruina O en el caso Por ejemplo Como veis aquí en Egipto Lo emplean mucho También todos sabemos Que ellos pues tienen Un magnífico Investigadores de todas las tallas ¿No? Con todos los presupuestos Y se emplea pues para Dar al visitante La posibilidad De conocer El patrimonio O el objeto artístico Como era En su momento De nacimiento ¿No? Como fue Cuando fue creado También tenemos Otro tipo de recursos Que el Tate Por ejemplo Pues lo hace muy bien Ya que tiene Una línea de digitalización Con sponsor Muy potente En la que vemos Pues el Tate Kids ¿No? Que son contenidos Que podemos acceder en YouTube Que sabéis que YouTube Es muy democrático Y también muy accesible Ya que genera subtítulos Puede tener subtítulos En otros idiomas Y también con diferentes aplicaciones Pues podemos generar Texto en audio Para por ejemplo Personas que tengan dificultad En la visualización O que tengan algún tipo De deficiencia visual Que no tiene por qué ser Ceguera total ¿No? Lo mismo ocurre Con el tema auditivo Entonces Aquí vemos Que tienen un contenido Pues que sí que permite Una accesibilidad Muy genérica Y muy democrática Pero La pregunta Obviamente Después de De este Fatídico año De COVID En el que El descenso global En visitantes a los museos Obviamente también Porque hemos sufrido Un gran descierre ¿No? Periodos de cierre Muy amplios En los que bueno Nos hemos tenido que poner Las pilas a la vuelta El descenso ha sido De un 63,55% Según el Ministerio de Cultura Entonces Claro Recuperar Esto ya no solamente A nivel Numérico Sino también Cualitativo Pues Es un trabajo Que se nos plantea A los museos ¿No? Aquí tenemos Algunas de las estadísticas Que se suelen emplear De forma genérica ¿No? Que suelen preguntar Pues sexo Edad Y algunas cosas De este tipo Y también tenemos A las redes sociales Con las que Como hablaban En el debate anterior Podemos ver Las interacciones Que se generan Con nuestros visitantes Pues los me gusta Si se envía Si se guarda O incluso si se comenta ¿No? Pero realmente Conocemos a nuestros visitantes Esta es la pregunta Que nos planteamos En este momento ¿No? Aquí vemos Algunas de las cosas Que he comentado ¿No? Algunos de los parámetros Que actualmente Los museos Empleamos Para medir El interés Del visitante O también Anticiparnos A sus deseos ¿No? O en ello estamos Sin embargo El perfil digital Del museo Está tan actualizado En ese aspecto ¿Se gestiona? ¿Tenemos personal Para gestionar Siempre Todas estas interacciones? ¿O es algo Para que en muchos De los casos No contamos Con el personal Necesario O no tenemos El tiempo De llevar a cabo ¿No? Para devorar Tres minutos Gracias Pues aquí tenemos Un tema Que es muy conocido En cualquier otro Ámbito ¿No? Sobre todo En los ámbitos En los que la interacción Que se genera Son ventas Que es el Customer Relationship Management Que es una gestión 360 ¿No? En el sentido De que lo que se busca Es la experiencia Del cliente ¿Cómo captar Más información Que interpretar? Que no sea La que hemos captado Ya mediante Una encuesta Escrita O una encuesta Pues a través De una tablet O las interacciones Que se realizan En redes sociales Sin tener Que poner Más personal ¿No? Pues una de las opciones Sería el Computer Vision En el Computer Vision En muchas ocasiones Se generan espacios interiores Pero también Se puede llevar a cabo En espacios exteriores ¿Cómo se hace? Pues en este caso Se emplean Esto es software Esto es machine learning Es básicamente Software aplicado A la industria cultural A los museos Entonces ¿Qué hacemos? Pues lo que haríamos Sería distribuir Unos marcadores Que van generando ¿No? Unos puntos De reconocimiento Y el propio visitante Con su propio móvil A través de la cámara Estos puntos van Viendo ¿Qué diferencia Hay por ejemplo Entre caminar O detenerse a observar? Porque ya tiene El parámetro introducido ¿De qué obra se trata? Porque obviamente Lo puede ver La cámara del móvil Y puede reconocer Esta imagen Además Algo muy interesante El tiempo Que el visitante Pasa frente a la obra Es decir El interés Que esta obra genera Para ver Pues qué recorridos Son los que generan Mayor interés O cuáles generan menos Y tenemos que Bueno Aportar un poco más De información Para que Sea más Apetitoso Digamos Para el visitante Que viene A pasar su día Con nosotros ¿No? Entonces Lo interesante Del Computer Vision Es que Es algo Que cada visitante Genera Desde su propio móvil Y no solo eso Sino que no es La información Que nos llega No es De un visitante Medio No es Un prototipo No es lo genérico Lo que se mide Sino que se mide El detalle Se mide La experiencia De cada visitante Otra opción Sería El Visual Query Answer Que esto también Es otro Otro tipo de software Que podemos implementar Y en este caso Que se En español Sería la respuesta visual A consulta Esto funciona ¿Cómo? Funciona con Etiqueta Etiqueta Que Como hacemos En las redes sociales Que van a contenido Entonces En esta etiqueta Se puede diferenciar Lo diferente Y se puede ver Lo que es similar De este modo A través de nuestro micrófono Del móvil Podríamos generar Una pregunta Y de esta forma Contestarnos El propio El propio software Así que Sería un modo De deep learning Disculpad Que todo tenga que ser Tan veloz Así que Así que Estos serían Algunos De los De los Modos En los que El software Y esta parte Que no se suele Emplear Actualmente Normalmente Por falta De De Económica Podemos llevar a cabo Sin emplear Personal Y Tener una Estadística Mucho más A medida Y conocer mucho más A la persona Que viene a pasar El día con nosotros Así que Muchísimas gracias Muchísimas gracias A ti Débora Y disculpa Por el Por el pequeño Problemita Del inicio Nada No hay ningún problema Muy bien Pasamos Para seguir un poquito Con los tiempos Pasamos directamente Con Florencia Croisset Del Instituto Mexicano De Curaduría Y Restauración ¿Estás preparada Florencia? Sí, hola ¿Qué tal? Ya me he puesto a compartir Así vamos a compartir Buenas tardes Muchísimas gracias Adelante Bueno Antes de empezar Agradezco A Enunciar Cerrado Por la invitación Y bueno Empiezo ya Si les parece Mi ponencia Se llama Audiencias Museos Y Videojuegos Y básicamente Lo que intento Proponerles Es una potencial Alianza Justamente Entre la industria Del videojuego Y el sector De los museos Para entender De dónde sale Esta propuesta Me parece que Teníamos que empezar Con un Veloz Muy veloz Análisis De El punteo Casi De lo que está pasando En general En las enuncias Creativas Entonces Me parece Como una de las Características Más importantes La convergencia Digital que se ha dado Entre los sectores No solo De la industria cultural Pero es lo que nos interesa La convergencia De la industria De la comunicación De la informática De los contenidos En sí mismos Que obviamente Esto Se da por supuesto Por la digitalización Justamente El bit ¿No? Famoso Y que esto potencia De alguna manera Exacerba La cultura participativa Que si bien es un fenómeno Previo A este fenómeno La potencia De manera Considerable Y que entonces Ya podemos Empezar A pensar No solo Al consumidor O al usuario O al visitante De un museo Justamente Como un consumidor Pasivo Sino por el contrario Una persona Que a su vez Que a la vez Consume Pero a la vez Produce ¿No? Produce desde un tweet Hasta un mashup De una canción O lo que fuera Entonces Es el famoso Prosumer Que viene en inglés Prosumidor Otro punto Interesante Que a mí Me parecía Que había que mencionarse El tema De la ubicuidad De contenidos ¿No? Esta proliferación De dispositivos Tecnológicos Puntualmente Me refiero al celular Pero tal Y demás Que hace que Se generen Nuevas demandas ¿No? Donde uno puede Ahora estar esperando Para ir al dentista Que lo atienda Y está consumiendo Contenidos Todo el tiempo O esperando En el ómnibus En un tren Y demás Entonces eso También nos da Una posibilidad Posibilidad A las industrias creativas A los museos Por supuesto también De seguir generando Contenidos Que satisfagan De alguna manera Estas nuevas Entre comillas Deseciales En relación A la convergencia digital También surge Otro fenómeno Otro concepto Que es la transmedia O trasmedia De contenidos Entonces Partimos de un gran Universo narrativo Desde donde se van desprendiendo Diferentes historias Diferentes guiones Que se van dando Se van promocionando Y disponiendo En diferentes canales Desde un videojuego Una película Una serie Una exposición En un museo ¿Por qué no? Que a su vez Tiene toda una interrelación Digamos Se puede consumir De manera separada Individual Pero si lo hacemos En conjunto La experiencia Del usuario Visitante Público Se potencia Y otro punto Que también me interesaba Ya para acabar Con esta filmina Es el concepto De gamificación Que viene obviamente Del inglés Gamificación Del game Y yo ahí agregué Gamificación de la vida Que es básicamente Lo que propone Alessandro Barico En su libro Del game Entonces Primero ¿A qué se refiere Gamificación? Todavía no hay Un consenso Generalizado académico Yo me paro En los autores Que plantea Que la gamificación Digamos Es también un fenómeno Una técnica Si se quiere Que consiste en tomar De los videojuegos Elementos mecánicos Dinámicas E incluirlos Insertarlos en Ámbitos que a priori Nada tienen que ver Con ellos Pudiendo ser Desde una clase En el ámbito educativo Un museo Una publicidad Etcétera Ahora bien Así como un somero Hiper rápido análisis De la coyuntura De las industrias creativas Me interesaba saber O empezar a analizar Digamos Qué pasa en los museos Claramente Digamos Esto es una situación Que está ocurriendo Y lo que yo planteo Es que el museo Debe allornarse De alguna manera A esta situación De nuevos consumos Culturales De nuestros públicos Deberíamos Incursionar nuevos lenguajes Nuevos formatos Buscar nuevas alianzas Y que Creo también Que el tema De abrazar La digitalización Claramente La pandemia El COVID Y todas las cuarentenas Obligatorias Nos lo puso en la cara Digamos De alguna manera Y aceleró Los procesos Hay otro punto Para mí Súper interesante Ahí es donde Básicamente nace Esta alianza Que propongo Que es Que el museo Ha sido siempre Un gran generador De contenidos Hacemos exposiciones Hacemos los guiones Tenemos a los objetos Tenemos a los profesionales Generamos historias Constantemente Generamos contenido Constantemente Y la industria Audiovisual Y la industria De videojuego En estos momentos Dado todo lo que Venimos hablando recién Son industrias Son sectores Que están ávidos De contenidos De generar Constantemente Nuevos productos Para seguir Obviamente Dinamizándolo Y creciendo Por eso Por eso Es lo que Yo planteo Que hay una Oportunidad De sinergia Entre el museo Y el videojuego Para eso Les traje Casos que ya Están Ocurriendo Hoy día En los Unimentos Míos Son casos Reales No voy a poder Ahondar Por el tiempo Pero sí Les presento Como una especie De clasificación Una es la creación Y la concepción De videojuegos A partir de colecciones De museos El análisis Que voy a hacer Es siempre Desde el lado Del museo Que es lo que Nos interesa No de la industria De videojuego Entonces Videojuegos Hacer juegos Digamos Yo puedo jugar Al Nubla De Leng Que es un videojuego Que creó El Thyssen De Madrid Desde acá De Buenos Aires De Argentina Entonces No necesito Estar presencialmente En el museo El museo Encuentra nuevas maneras Nuevos lenguajes Para difundir Sus obras Y además Amplía el alcance De públicos Porque yo soy Una porteña Argentina Que estoy Conociendo Digamos O apropiándome De alguna manera De las colecciones De museos Entonces Ya son El alcance El alcance Geográfico Que se amplía Las nuevas intervenciones Los nuevos formatos En donde incursionamos Y además Otro punto importante Es la atracción De públicos Este es un caso francés Es la atracción De públicos Es decir Quizá Yo Digamos Hay una persona Que normalmente No suele visitar museos Pero sí juega Videojuegos Y quizá Encuentra online El videojuego Y se empieza a interesar Por el patrimonio ¿No? Por las colecciones Por el arte Por las diferentes Colecciones de museos Y entonces Empezamos a atraccionar Públicos Y ampliamos ese horizonte Y puntualmente Me parece interesante Una buena propuesta Para aumentar El público Joven El caso español Punto 2 Clasificación 2 Videojuegos Podemos hacer jugados In situ Es decir En este punto Si hace falta Estar dentro del museo Y la idea O la propuesta Es de alguna manera Gamificar la experiencia Del visitante del museo En vez de ir Y tomar una visita guiada O un recorrido Etcétera El visitante llega Se puede bajar El videojuego En tu celular O un dispositivo Que le dé al museo Y puntualmente Es una nueva forma De interactuar Tanto con la exposición Las piezas Las colecciones Y con la información Obviamente Que nos brindan Los curadores del museo De una manera Quizá Más entretenida O más atractiva O más participativa Obviamente Se le plantean Diferentes desafíos Y niveles a pasar Digamos Que los Fomenta La interacción Del público Con la exhibición Caso suizo Un caso americano O un caso Otro punto Tercer punto Es De la clasificación Es La concepción De Game Shams Entre El sector De los videojuegos Y el patrimonio cultural También puede ser Patrimonio natural De un museo Claramente ¿Qué es una Game Shams? Es un evento Que viene En la industria De los videojuegos En el cual Proponemos Que en un periodo Corto de tiempo Diferentes Desarrolladores Diseñadores Game designers Artistas digitales Y demás Bajo una consigna Creen Un videojuego Es una competencia A convocatoria abierta Entonces por ejemplo Una consigna X Y el caso Que hace pasado en México Y también en Gran Bretaña Pero me focaliza En el mexicano Es Lo ha organizado El Centro de Cultura Digital De México En alianza con El Instituto de Antropología De Historia De ese país Que han llamado En el año 2019 Han llamado A como ¿Tres minutos? Disculpa Sí Ok Ya termino Han llamado A esta convocatoria Para Sky Game Shams Para desarrollar Un videojuego Que concientice O que colabore En concientizar El resguardo Del patrimonio Arqueológico Y arquitectónico Del país Entonces ¿Cómo vemos Esta fusión Esta nueva alianza Donde dinamizamos La industria del videojuego Pero a la vez Generamos un producto innovador Para consolidar Este resguardo Del patrimonio Otro punto es Museos En videojuegos Uno es en Minecraft Pero me lo voy a santear Y voy a este Que quizás Tuvo más publicidad El año pasado Que ya es Digamos El Animal Crossing Es un videojuego Súper famoso Súper conocido De Nintendo Que se alió con el MET Y creo que con el PISEN También este año ¿En qué consistió? Este Animal Crossing Existía ya de por sí ¿En qué consistió Esta alianza? En que el MET Colocó Entre comillas Su parte De su pinacoteca En el juego Entonces Digamos El usuario Podía decorar su isla Digamos Cumpliendo con sus Consignas y desafíos Con parte de la pinacoteca Entonces El que estuviese interesado En saber más Sobre la pinacoteca Que quizás De otra manera No se hubiera interesado Podía linkear Tranquilamente A la web Del catálogo abierto Del museo Nuevamente Vemos cómo Funciona A partir de esta fusión En esta alianza Se traccionan públicos De un sector a otro Y ya para concluir Otro punto Que me parece muy interesante Para subrollar Es que Si bien yo propongo Esta alianza Yo creo que esta alianza Es complementaria A la oferta física Presencial del museo No creo que La oferta presencial Desaparezca No creo que las exhibiciones Desaparezcan Creo que eso va A existir Pero sí creo que Funciona como un complemento Súper interesante Innovador Para como dije Transionar públicos De un sector a otro Y ampliar El alcance territorial De nuestros contenidos Y de un museo Listo Muchas gracias Muy bien Muchísimas gracias a ti Florencia Vamos Interesantísimo Además sacamos de aquí Bastantes Bastantes conclusiones Y solo A nivel Por si te interesara El museo del traje Del año pasado Además fue por el día De los museos También hizo una colaboración Con el Animal Crossing Llevando su Muy bien Pasamos Ya sin motivación Yo creo que sí Está preparado Are you ready? We are going with Berna Schreiden I don't know If it's Sorry For my For my pronunciation German pronunciation Okay Thank you very much For giving me The opportunity To speak to you today The topic of my talk Is how do Online Visitors Look for Museum information Well It depends To which group You would count them Looks like The animation Doesn't stop Okay Slow Sorry So why it is important To look into Online visitors It is important Because there is A relationship Between the visitors That come physically To the museum To the institution And those Who visit The museum Website But they are not The same However As Paul Marty puts it There is A cyclic Relationship Where visitors To museums Websites Are inspired To visit The physical Museums And vice versa So there is No competition Between the two It's simply Two different Ways of Access Something It's like Visiting Viewing a film On Netflix Or going To the cinema For the museum We have A strong Tradition In visitor Research It has been A topic For several Decades Now And there is A lot of Knowings We have About these Visitors But on the Other hand For the Virtual Visitors Our Knowings Are still Much less Profound We even Have A lack Of Standardization In What we Call Online Visitors This is A person Who scrolls Through the Homepage Of the Museum Or is A person Who just Adds An image Of the Museum On Instagram Or likes Something On Facebook So what We would Need Is a Kind of Definition On what An online Visitor Is And there Is a Lack Of Standardization Another Problem Is That we Have Starting In the Mid 2000s A Number Of Visitor Studies Which is Quite Huge But also Quite Heterogeneous So all Those Studies Are well Made But it's Difficult To compare The results They provide So if you Want to do An interpretation Or analysis Of those Insights You should Realize That it Stays Difficult What we Can learn From those Studies Is that There are Certain Patterns Of searching For Information That users Apply So for Example There are Concrete Searches Looking For specific Information As mostly Experts Do it In information Science We call it A known Item Search That means The user Searches for An inventory Number Or something Like that This is only Something Specialists Usually do On the Other hand We have Full text Searching Which is Mostly The thing That lay People do Because They just Put in A term Like on Google And look What they Get back And they Get back Results So this Makes it Difficult To scroll Through Results And find The information They are Looking for So most Lay people Usually Apply Browsing They follow The links The museum Provides Or another Strategy of Information Searching That's called Information Foraging That means Follow this Kent Of information So it's Like animals Smell their Food and Follow it The users Smell the Information They look For and They go Through it And the Reasons Why this Is applied Is for Example in Social Tagging You apply User tags To images Or to Other Information And then You know What users Would say For this Thing Or for Another However The major Problem Of the Uses Of museum Information Is the Intellectual Accessibility We heard About this In the Other Talks And there Is also Research About it The study Steve Museum That was Conducted On U.S. Art Museums In 2008 2009 Found very Interesting Results There were More than 1,700 Images Online And 2,000 Users Applied More than 37,000 Texts To These Images In a Second Step Those Texts The Users Applied Were Compared To The Terms That Were Used By Professionals Who Provided The Museum Documentation And The Overlap Between These Two Sets Of Terms Were Only 14% Which Is Considerably Low That Doesn't Mean That Museum Documentation Does A Bad Job Not At All They Only Use Different Vocabulary From What Ordinary Users Would Use And This Is The Thing We Have To Focus On If We Want To Improve The Intellectual Accessibility Of Museum Information So When We Look Into The Research Literature We Can Find A Potential Classification Of Online Visitors Which Is Divided Into Three Different Groups The Experts Or Professional Users The Hobby Users Or Non Professional Users And The Lay Persons Or Non Experts And As You Can See From The Names These Groups Defer In Context Information And In Previous Knowledge Or Domain Knowledge And This Is Very Essential For The Intellectual Accessibility Of The Museum Information Because If You Don't Have The Same Level Of Domain Knowledge As An Expert It's Difficult To Access This Information Information Provided By The Expert So Let's Take A Closer Look On These Three Groups On The Left Hand You Can See The Experts The Professional Users They Usually Work Professionally With Digital Cultural Heritage They Have A Good Knowledge Of The Field And Also Of The Task They Want To Provide They Are Well Trained Have Experience And An Extensive Domain Knowledge On The Other Side Of The Spectrum We Have The Lay Persons The Non Experts Which You See On The Right Usually They Have Little Or No Formal Education In Relation To Digital Cultural Heritage That Doesn't Mean They Are Uneducated But They Have Little Domain Knowledge They Don't Know The Terminology That Experts Use However They Have A Specific Personal Interest That Makes Them Look For The Information Between The Middle Column Are The Hobby Users The Non Professionals They Share Some Of The Domain Knowledge Of The Experts Because They Are Interested In The Field So They Learn The Vocabulary And On The Other Hand They Share The Professional Interest With The Non Experts With The Lay Person And Now We Can Look On The Research Literature Sorry Wegman It's Only Three Minutes Left Yes Thank You Now We Can Look At The Research Literature To Look For The Search Behavior That Depends On The Domain Knowledge The Experienced Users Focus On Detailed Information And Formulate Complex Research Questions Because They Know To Terminology They Can Combine To A Search This Is Something That The Less Experienced Users Usually Can't Do So They Need Support For Formulating Research Questions And For This They Prefer Browsing Or For Aging This Means If You Want To Create A Good Web Page For Museum You Have To Combine These Two Methods Of Access Because You Want To Provide All Three Different Groups So When We Look For The Search Patterns The Literature Identifies The So Called Known Item Searches That You Look For Specific Information Something Like Inventory Numbers Then You Have What Browsing Or Serendipity Effects That Means Looking For Information And Finding Something By Chance And We Have The Full Text Searches And Interestingly There Are Certain Things That All Three Groups Look For First And Formost They Look For Names And Even The Lay Person Look For Names Because They Know They Find Something From Experience Then We Have Graphic And Time Geographic And Time And Subject Rated Terms And For The Specialists The Object And Inventory Numbers So These Are Basically The Ways People Look For Information Thanks For Listening And I Look Forward To Your Comments And Questions Later On In The Debate Thank You Thank Thank you Thank you very much Well 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 You Have To Bate Damos La Bienvenida De Nuevo A Eloisa Pérez Santos Que Que Nos Ayuda En La Moderación Nuevamente Del Debate De Este Bloque Tercero Hola Eloisa Hola ¿Qué tal? Estamos Ya todos? Estamos Todos Sí Bueno He Estado Viendo Atentamente Bueno Lo que Habéis Puesto En Los Chats Ha Habido Mucha Conversación Entre Las Personas Que La Estaban Utilizando Y Bueno He Notado Aquí Muchísimas Cosas Sobre Vuestras Presentaciones Que Creo Que Podemos Debatir Bueno Me 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 He pping Me Los Móviles Como Se Utilizan En Los Dispositivos De Móviles Fijaros Que Ébora Nos Ha Estado Enseñando Un Sistema Bueno Bueno Utilizan El Móvil Para Ver Para Hacer Un Observación de recorridos, ¿no? Bueno, me he acordado mucho de que en los años 90, cuando no existía con digital todavía, yo participé en un proyecto que la Universidad Politécnica de Valencia nos diseñó a partir de un vídeo para seguir los recorridos en un museo. Es un desastre porque era dificilísimo hacerlo a partir de un vídeo, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que, bueno, llevamos encima un instrumento que nos permite hacer esta situación de recorridos de manera fácil, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Yo sí que conozco que hay investigaciones sobre cómo se utiliza el museo, por ejemplo, en cuanto a los selfies y todo esto en los museos, en los móviles. Por ejemplo, que el Louvre, con un sistema de Bluetooth, ha hecho alguna experiencia donde se sigue al visitante con esto. Bueno, esto nos plantea algunas cuestiones que a mí también me gustaría que reflexionáramos entre todos, que es el tema de la ética y de hasta qué punto se pueden utilizar los datos de los móviles, por ejemplo, bueno, pues en un museo, ¿no? Que es una institución pública, que no tiene un fin comercial, ¿no? Y que se está empezando a hacer, pero creo que el tema de la ética todavía está un poco en entredicho, ¿no? Hasta qué punto podemos utilizar todo esto. No sé cómo veis esto, que habéis reflexionado sobre este tema. Pues, por mi parte, bueno, me ha encantado el estudio de los 90. Hubiera sido muy complejo analizar recorridos de esta forma porque somos... cada uno tenemos un interés. Está recogido en mi tesis doctoral, que es del año 97, 98, por ahí. Me parece súper interesante. Arqueología. Y luego, lo que comenta Eloisa, pues es cierto, ¿no? El hecho de que, bueno, en primer lugar, todo esto está contextualizado, claro, en un ámbito que es un ámbito más bien de la ingeniería de software, ¿no? Son cosas que suelen emplear, como he dicho, pues, empresas que su transacción normalmente es la compra-venta. Que ya sabéis que hay, pues, las cookies que normalmente aceptamos cada vez que entramos a un sitio, que en muchas ocasiones, pues, aceptamos sin mirar. Es eso lo que les permite, ¿no? Recabar estos datos. Entonces, claro, esto, desde mi punto de vista, para que esto pudiera o fuera más ético, debería de ser, por parte del Estado, ¿no? Debería de ser algo, un software, una app que los museos tuvieran de forma común y que se estuviera, pues, muy medido con la legislación vigente. Ya sabéis que esta también es una legislación que en muchos casos hay espacios alegales, ¿no? Porque aún no se han legislado, porque no se han dado esos supuestos y no ha habido esa oportunidad, ¿no? De generar esa legislación. Pero también es cierto que en muchas ocasiones, igual que comentaba Eloisa previamente, sino, en parte, ¿no? La pandemia, pues, nos ha ayudado al último empujón de la digitalización que, de otra manera, pues, quizás nos hubiera tomado más tiempo. Yo creo que en este caso, pues, no es algo en lo que preeminentemente se esté pensando ahora, ¿no? Porque sí que es cierto que no se lleva un gran capital humano, pero sí que hay que hacer, pues, cierta inversión a nivel de software, ¿no? Entonces, creo que tendría que haber una versión beta de los grandes museos, ¿no? En los que quizás, pues, sean más sencillos y que las cookies fueran, pues, muy limitadas y tal y como la persona abandone el museo personalmente, que eliminase la aplicación, ¿no? Porque eso siempre podría seguir rastreando. Y, ¿qué ocurre? Desde mi punto de vista, que muchas veces, pues, estas fallas que tienen, entonces, este sería, pues, claro, el tema de la privacidad, ¿no? La privacidad y el acceso que le damos a cualquier institución, a nuestro móvil. Sobre todo porque los museos, bueno, el público tiene confianza. Los museos son una institución valorada, ¿no? Entonces, no piensa que van a utilizar los datos. Ha habido ya algún caso y siempre me sorprende la utilización de este tipo, pero luego los resultados son bastante decepcionantes, ¿no? Porque yo recuerdo hace poco que vi una investigación que había hecho el Reina Sofía y al final la investigación decía que la gente había hablado en las redes sociales de la exposición que estaba visitando, que los que pasaban al lado entraban para ver la exposición. Es decir, una serie de cosas que, bueno, para esto había que seguir, cuánto tiempo, los móviles. Es decir, también tenemos que ser conscientes de lo valioso que son ese tipo de datos utilizados correctamente. Con respecto a esto, quería plantearos otro tema también a todos. Me estaba preguntando, ¿lo digital ha potenciado la participación? ¿O es la participación lo que ha potenciado la digitalización de los museos? Porque hemos hablado todos de participación, ¿no? De alguna manera con lo digital. Pero entonces, ¿qué es? ¿Cómo creéis que ha sido...? Es decir, evidentemente, si no existiera este sistema participativo, si no hubiera estado la de participación, a lo mejor lo digital no era tan urgente. Y por otro lado, claro, el hecho de que tengamos estos sistemas digitales permiten una participación muy sencilla, ¿no? ¿Qué creéis que ha ocurrido con esto? Yo creo que la participación ciudadana, cultural, no solo en el museo, sino en general, es previa, como decía antes en la ponencia, previa a esta digitalización, previa a esta convergencia. Sí, realmente creo que hoy tenemos todos un celular al alcance de la mano, Wi-Fi en las calles, en diferentes establecimientos, y se facilita mucho más esta participación, justamente, ¿no? Hoy agarro el celular y pongo un tweet, o un like, o una foto, y lo que sea, y está mucho más al alcance de la mano, pero para mí, claramente, la participación es previa a la digitalización. Yo creo que es complicado que lo digital aumente por el hecho de que hayamos estado con la pandemia, ¿no? Estudios realizados en observatorios públicos indican que existió un cierto boom al principio, o sea, la segunda quincena del mes de marzo, pero luego se volvió a unas cifras de sesiones y de usuarios similares, aunque estos usuarios y las sesiones ya no consultaban cifras, o sea, no consultaban contenidos de acceso, de accesibilidad, sino que consultaban los contenidos, ¿no? Estimule la visita, me parece difícil, fundamentalmente, porque en el mundo digital hay una competencia brutal, o sea, desmesurada, o sea, la cantidad de recursos y de audiovisuales y de oferta de entretenimiento y de contenidos, ¿no? Y aquí creo que triunfan las grandes marcas, o sea, el Prado tiene un sitio aquí, el Thyssen tiene un sitio aquí, el Macba tiene un sitio aquí, pero en España hay 10, 15, 20, 50 museos que tienen más de 500.000 visitantes al año con marca, el resto, que son una inmensidad, no juegan en esta línea. Por ahora, por lo menos, ¿no? A lo mejor las tecnologías se simplifican y se abanatan. Quiero leerles algunas cosas que están en el chat, porque son muy interesantes, porque la reflexión que me planteo es que todas estas formas de convertir la visita en experiencia, al final acaban topándose con la dificultad técnica de encontrar la esquina con wifi. O por aquí dicen, ¿creen que la visita digital seguirá referida a la visita presencial al museo? ¿O bien puede comenzar a darse como una experiencia paralela, sin necesidad de visitar el museo presencialmente, sin ser una experiencia complementaria a lo presencial? Yo creo que esto es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué pensáis de todo esto? Por mi parte, yo creo que son complementarias, pero a la vez que pueden disfrutarse, no en el mismo momento, que no necesariamente que visita tiene que sumergirse en la web o en los productos digitales que ofrezca el museo, y viceversa. De nuevo, el caso que haga, yo desde acá, puedo jugar al videojuego de un museo español, y quizá nunca visitarlo en mi vida. Entonces, se sumergen, no sé, o diferentes productos que se pueden complementar, que quizá eso hace una experiencia mucho más abarcativa y más significativa, pero que no necesariamente tiene que consumirse al mismo tiempo o en un momento cercano, e incluso consumirse los dos. Sí, yo estoy de acuerdo también con ella, porque en ese aspecto, el visitante presencial siempre va a asistir, y luego dentro del visitante presencial, no todos ellos hacen uso de la parte de la plataforma digital, igual que no todos los visitantes hacen uso de las medidas, o las visitas educativas, o las visitas que hacen los mediadores, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos perfiles de visitantes diferentes, y esto es un poco adecuar. Como decía también la compañera, esto nos posibilita, ¿no?, a ella desde México o a mí desde España, visitar lugares que quizá de otra manera sería mucho más complejo, y creo que por esta parte es como un factor de democratización que da más accesibilidad a otro tipo de perfiles. Pero yo creo que son complementarias, y aparte, el visitante presencial y el visitante digital no siempre necesitan lo mismo. Bueno, no sé si tenemos más tiempo. Sí, estamos ya en el límite. Bueno, pues para... Una última pregunta. A ver, mi última pregunta para Antonio. Los museos deben centrarse, o sea, están centrados en la persona, se implican, transmiten valores, potencian la participación, deben tener una visión interdisciplinar. Me da la sensación de que estamos hablando de cómo deben ser los museos, pero son así. Bien, lo que he presentado es el resultado de una investigación realizada con Xavier Rouget hace algunos años, no muchos, de cómo transitaron los museos etnográficos, los tradicionales museos etnográficos como el Tropen de Ámsterdam y otros que han hecho un tránsito precisamente de describir las culturas del siglo XIX y sobre todo las culturas preindustriales o rurales a convertirse en museos centrados en la gente. ¿Y qué han hecho? ¿En dónde se han centrado? ¿En qué punto se han centrado? O sea, tiene algo de positivo y fundamentalmente quiere ser algo normativo, quiere decir, los casos de buenas prácticas tienen que servir para ver por dónde han ido circulando los museos que han sabido posicionarse en una situación nueva en la que dar más servicio a las personas y estar más centrados en las personas. Ojalá, ¿no? En algún momento se consiga, ¿no? Vamos en camino, por lo menos. Muy bien, pues... Creo que ya no tenemos ninguna pregunta y tendríamos ya que dejar espacio para preparar la siguiente mesa, así que solo nos queda agradeceros a todos los panelistas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eloisa, nuevamente por... No solamente por ser miembro del comité, sino por hacer este doblete en la moderación de estos dos debates. Y lo dicho, hacemos una pausa de unos minutos y nos vemos en la cuarta mesa, en el cuarto bloque. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao.